¿Qué pasa gente? Aquí, Arma, comentando Con un nuevo video para el canal, esta vez de Team Build Battle Bueno Esta es una pequeña modalidad de juego Creada por Ese señor Diogomic9 Y bueno, él me dijo que tenemos que hacer un pixelar No sé de qué, pero voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Es que no tengo nada No, no se me ocurre nada No se me ocurre nada Bueno, vamos a empezar Bueno, como ven, ya está construyendo Quisiera ser una rana Sí, 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 una rana Me dijo que tenemos 10 minutos Para crear nuestra monstruosidad Sí, claro, sí se le puede decir así Porque es que yo Construido pixelars así No No, no, ya, ya, ya Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea De lo que voy a construir No sé si me salga bien Pero voy a hacer el intento Ocupo lana negra Ocupo también Arcilla Tintada amarilla No, verde no Verde no Verde no Amarillo Y... Si ven que hay un poquito de lag Es porque estoy grabando Y... Ok, entró aquí un tipo que... Es Bismarck Que si no lo recuerdan Fue el que salió en el video anterior De visitando parcelas Ok, si ven lag Es porque pues hay mucha gente conectada Si lo pueden ver Miren Aún no está full Pero va a estar Más lleno al rato Así que por eso Voy a empezar a grabar ahorita No No Destruyó un vidrio Te lo repongo Es que estoy... Uuuuh Me dio otra idea Es que... Lo que iba a hacer Era un pincelar acostado Pero es que no me va a alcanzar El tiempo y... Bueno, voy a cortar Esta parte Y cuando ya la tengo Casi terminada Lo voy a regresar Ok Así que volvemos Y bueno Pues ya que estamos aquí Casi terminando Mi pincelar Mi monstruosidad Es que está horrible Es que está horrible Y ustedes se preguntarán Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, es Mi monstruosidad De Pac-Man Sí Pac-Man es Un personaje De un videojuego Que se llama Pac-Man Obviamente Es que no recuerdo Cómo se llama este personaje Pero creo que es Pac-Man No sé La cosa es que creé Esta monstruosidad Que está Horreta No se llega A nada Pac-Man Nada Nada Absolutamente Nada Lo hice A lo que yo me acuerdo No No lo hice Así De Ah Voy a ver en Google Una imagen de Pac-Man Para copiarlo No Esto lo hice A mi memoria De que yo me acuerdo Que es más o menos así Y está Horrible No, no, no Díganlo Díganlo Está horrible Es que está horrible Es que a mí me consta Que está horrible Es que Esto no se parece A nada A un Pac-Man Del videojuego Pac-Man No Esto no se parece A ningún Es que No sé A cualquier cosa Bueno Vamos a ver La monstruosidad O Lo bonito What the fuck Esto me recuerda Es la cabeza De un Creeper Pero con una flecha Y tiene sangre Ah, amigo Muy buena Muy buena idea Ok No sé si puedo hacer otra cosa Voy a intentar Hacer otra cosa Así que Ahorita vengo Bueno Ya tengo una idea Y lo que voy a crear Va a ser Un oso polar Si, ahí se me ha ido Un poquito a la mano Si, un oso polar Pero no cualquier oso polar Un oso polar Kawai Que nada que no saben Kawai Es O sea, linda Uy, qué cosita Bueno Bueno Esto ahorita se quita Recuerden Recuerden que Si quieren Ustedes Participar en el próximo Concurso aquí De Team Build Battle Pues tienen que Consultarse con este señor Que es mi team Ok, esto por aquí No, como que está muy grande Como que está muy grande Vamos a hacer por aquí No, aquí no Aquí Y Esto lo quitamos Sí, porque la caja Como que está muy grande Diogomit Nueve Pero que tengo Con Destruir las cosas Dice que quedan Dos minutos Porque Tenemos Tiempo para construir Asombrosamente Diez minutos Así que es mucho Vamos La de rosa Para la boca Ajá Este es Me piden TP No, no puedo aceptar TP Porque Pues está aquí construyendo Y aquí vamos a poner los ojos Oh, a ver Eh, vamos a ver Vamos A ver No Qué monstruosidad Qué monstruosidad Ah, mis ojos Mis ojos Así lo vamos a dejar Así lo podemos De color No Uh, ya sé Colores Colores Así como Juego lo que hace Aparece más bien Una cabeza De ahí un yeti Así, ¿no? No Pero ¿Qué haces? Deja mi Mi Oso yeti Polar O sea, yo creo que Ya tengo título Para el video Eh, ok Espérenme Y aquí le vamos a poner Las orejas Se acabó Malvisión No me dejaron terminar Uy, última malvisión Ok, nos quitamos todo esto Porque ahora nos ponemos Estos bloquecitos Que me rodeó Esta persona Y Bueno Cada uno tiene su respectivo Voto Aquí se super mal El negro El rojo mal El verde Ok El verde fuerte Buena El morado épico Y el amarillo Obviamente Legendario Que es lo más alto Que se le puede dar A una Construcción Y bueno Oye Oye Ya podemos votarlo Hola Hola Hola, hola Hola Saludo a Kevin Kawai Oh sí Esa persona Sí, sí Saludos, saludos, saludos Vamos acá A votar No sé Pero Yo le doy Pero ¿Qué es esto? No, no, no No entiendo Bueno pues Es que Es que no entiendo ¿Qué es esto? Le voy a dar un Un mal Un mal Es que Es que en serio No, no, no Un mal Mal Es que ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Es que ya se acabó Es que me parece como que El tipo se quedó así como ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi vida tiene sentido ¿Qué voy a hacer? Blah, 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 blah ¿Verdad que sí? No sé Como que se quedaron a medias No, no Yo creo que nuestra monstruosidad Va a ganar ¿Por qué? Ganamos por default No sé si eso exista Me imagino que sí No sé Fíjense Y eso es lo que nosotros creamos Yo creé el oso polón Que está ahí Y el supuesto Pac-Man Que parece un pato más bien Y mi compañero creó Un creeper Con una flecha clavada En todo el ojo O la cabeza No sé Y como Ellos no pueden votar Porque ya Quedan descalificados Quiero que ustedes En los comentarios Los califican Y nos pongan Bueno, pues yo les daría Un épico Acá Miren Ahí Super mal Mejor se lo pone acá Super mal Mal Ok Buena Épico Y legendario Así que ¿Qué es lo que nos votarían Ustedes a nosotros? ¿Qué nos votarían? Yo me votaría Porque Por lo menos Cuando subimos al boss Un ok Es lo que yo me votaría Sobre todo porque Es que Esto no Es que no es normal Estoy mal de la cabeza ¿Cómo esto va a ser un Pac-Man? ¿Cómo esto va a ser un Pac-Man? Está horrible Pero lo que sí le doy un Un legendario No, no Un épico Esa Mi compañero Miren Aquí se lo voy a poner No, no Aquí está Yo creo que esto sería todo Por la primera partida Que vamos a jugar Así que si ustedes Quieren aparecer O quieren participar En el próximo evento Que va a ser De Team Bill Battle Pues pregúntale a este señor DiogoMid9 Y este le va a decir Ah, pues sí Pues vamos a jugar Ok Así que vamos a despedir el video Sin antes Comentarle que aquí hay rangos Hay rango nuevo Que es el costo gratis Obviamente Rango constructor Que tienes El costo es 3 partidas ganadas El rango builder O constructor En inglés Que no sé por qué Bueno Es 6 partidas ganadas El rango youtuber Que ese sería yo Oso ser mínimo Youtuber Mínimo 200 subs Bueno Rango legendario Oso 9 partidas ganadas Rango master builder 12 partidas ganadas Y acá están los puntos Menos 0 Menos 5 Más 5 Más 10 Más 50 Y más 100 Que es el más alto Así que Hasta aquí vamos a ver El video de hoy Espero que les haya gustado Si es fácil No olviden apoyarlo Con la manita arriba Que no cuesta nada Es totalmente gratis Y apoya El esfuerzo hecho Por el video Nos vemos Soy Arma Y le mando un gran saludo A Diogomit Que hizo una Gran construcción Suscríbanse Y hasta luego Adiós ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!